Este ha sido el escape más romántico y espectacular de la historia. Ellos eran Michel y Nadine Boulot. El hombre era uno de los peores criminales a finales del siglo XX. Desde 1973, protagonizó seis fugas exitosas de diferentes presidios. Una de sus primeras fugas la logró utilizando un jabón donde le quitó el manojo de llave a un guardia e hizo una copia con dicho jabón. Además, hizo un arma de jabón y la pintó de negro. En 1986, a sus 35 años, comozó a París y es que se había escapado de una prisión de máxima seguridad. Pero, ¿cómo lo logró? Michel, junto con un compañero, amenazaron a los guardias con lanzar granadas. Así fueron avanzando hasta su escape. Pero en vez de dirigirse hacia los exteriores, se dirigieron hacia el techo. A causa de las granadas, los guardias mantuvieron distancia pero tampoco entendían cómo estos escaparían. Sin embargo, a las horas descubrieron que no eran granadas sino frutas pintadas. De pronto, un helicóptero sobrevoló la cárcel y se llevó a Bayudo. El otro se quedó, no se sabe si lo dejaron o si se quiso quedar. Luego, la nave aterrizó en una cancha de fútbol de una universidad. El piloto y el fugado se marcharon en un carro. La policía solo encontró el helicóptero vacío. A los minutos, una agencia parisina reclamó el helicóptero que lo habían alquilado por una hora de vuelo. La policía preguntó por el nombre del hombre que lo piloteaba. Más el dueño se rió y dijo, no fue un hombre sino una mujer. Por la descripción se dieron cuenta que se trataba de Nadine, la esposa del fugado. Lo más sorprendente es que hasta cinco meses antes, ella nunca sabía su vida en uno. Pero en ese tiempo hizo un curso y obtuvo la licencia para pilotearlo. Los instructores dijeron que era una mujer callada y muy aplicada, que su puntuación fue de 58 sobre 60. De hecho, la ponían de ejemplo en el curso por su buen desempeño. Al mismo tiempo que ella hacía el curso, también visitaba a su esposo dejándole notas muy pequeñas sobre el plan de huida. Fue así como Nadine aprendió a volar un helicóptero por amor.